¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Hay torreta! ¡Y hay generador! ¡Y hay moto! ¿A dónde? No sé. Uy, está enorme esta base. Ok, me gustaría ver para... ¿Irá? Irá en todo. Y más cofres. Dos armas. Y curándose. ¿Y ahí está, miren? ¿Cuántas armas? 5, 10, 15, 20, 21 armas de fuego. Si es tu primera vez sin mi canal, te invito a que te suscribas, dejes un comentario y revientes el botón de like. Ya que vas a estar participando en un sorteo para obtener el pase premium que te va a estar dando 20 niveles adicionales. El sorteo va a ser el próximo sábado. ¿Qué tal amigos? Hoy vamos a estar viendo cómo conseguir más de 50 armas en menos de 10 minutos. No sé exactamente la cantidad exacta que vamos a conseguir al final, pero ya vamos a estar poniendo la suma. Aquí les voy a poner el número de cuántas armas conseguimos en menos de 10 minutos. Obviamente vamos a iniciar con el Bunker Alpha y vamos a ver cuántas armas logramos conseguir. En esta zona yo tengo tutoriales, guías, paso a paso de cómo hacer esta zona, incluso con trucos. Así que si quieren verse mi guía, son cordialmente bienvenidos para que las vean. Vamos a iniciar aquí con el dedo de esta terminal y aquí vamos a poder encontrar nuestra primer arma de fuego. Tengo un video también de cómo conseguir muchos dedos de estos para que no se lo pierda. Muy bien, ahora vamos de este lado y vamos a estar intercambiando estos cupones. Ahí está abierta, tenemos nuestra primer arma de fuego. Muy bien, vamos de este otro lado. Vamos a ver, creo que aquí son dos armas de fuego más. Muy bien, aquí tenemos dos armas de fuego. Muy bien, hay algunas cositas que me quiero llevar. Y de este lado, vamos a ver qué nos toca. Yo tengo un grupo de WhatsApp que es exclusivo para la comunidad de Last Day on Air. El link para unirte lo voy a dejar fijado en el primer comentario de la parte de abajo. Y de acá tenemos cuatro armas de fuego. Muy bien, ya tenemos ahorita... Vamos a ver... Muy bien, ya comenzamos bien. Ya tenemos ocho armas de fuego. Voy a poner estas tres aquí. Muy bien, ocho armas de fuego. Y me puedo llevar otro set de ropa. Muy bien, vámonos ahora sí. Y también quiero activar el disquete, que aquí traigo un disquete conmigo. Este lo vamos a poner de este lado. Ahí está para que nos cargue las coordenadas. Podemos intercambiar un disquete cada 12 horas. Así que son bastantitas armas si estás constantemente intercambiando ese disquete. Serían dos por día. Muy bien, vamos a salir. Vamos a ver cuánto tiempo le queda a la zona para que termine. Pero bueno, vamos a poner estas armas aquí por el momento. El C4 y la gasolina. Ok, a la zona le quedan 22 segundos para que reinicie. Así que vamos a ir a otra zona en lo que se reinicie y ahorita volvemos. Muy bien, ya se reinició la zona. Vamos a volver al Bunker Alpha. Muy bien, vamos a ver cuántas más armas logramos conseguir. Recuerden que este código lo pueden encontrar en mi canal de WhatsApp todos los días. Ahí está listo ya. 0, 8, 4, 2, 2. Muy bien, ahí está. Muy bien, aquí vamos de nuevo. Ya no tengo otro dedo. Así que simplemente voy a estar abriendo los cofres. Muy bien, vamos a abrir esto. Muy bien, vamos a abrir este. Y vamos a ver cuántas armas logramos conseguir. Es una arma más de fuego. Muy bien. De este lado son otras dos armas de fuego. Y acá por último son otras cuatro armas de fuego. Me dieron otro C4. Ok, excelente. Y dos trajecitos tácticos. Muy bien. Muy bien, vamos a rellenar la moto. No voy a soltar ninguna arma de las que estoy consiguiendo. Ahora nos encontramos en la comisaría. Y aquí vamos a estar intercambiando. Ah, caray. Mira, aquí está Lucy. El juego de tarjeta de policía para canjearlas por algo de valor en la terminal. Bueno, principalmente voy a intercambiar tarjetas moradas. Voy a intercambiar dos. Ahí van. Para poder intercambiar cinco moradas. Entonces vamos a intercambiar aquí cinco moradas. Vamos a ver cuántas más armas logramos conseguir. Y acá llevamos una, dos, tres, cuatro. Muy bien. De este lado son otras cuatro. Muy bien. Aquí son otras cuatro. Muy bien. Traje SWAT. Todas, todas estas traen traje SWAT. Otras cuatro. Muy bien. Y acá por último. Uno, dos, tres, cuatro. No me caben ya. Muy bien. Bueno, voy a tener que regresar por estas tres porque ya no me caben. Voy a tener que descargar, hacer una parada en la casa. Descargar y luego vamos por las demás armas. Entonces ahorita llevamos cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho armas de fuego. Veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos armas de fuego llevamos en total. Treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco. Con las tres que dejamos ahí. Van treinta y cinco. Muy bien. Las voy a modificar. Todas estas armas antes de dejarla. Acabo de subir un video de cómo conseguir y cuáles son las mejores modificaciones. Ahora nos encontramos en el laboratorio y voy a estar abriendo estas cuatro cajas y vamos a ver cuántas armas logramos conseguir. Yo ya tengo trucos para esta zona y tutoriales guías también para cómo hacerlo de la manera adecuada. Aquí nos dieron tres armas Génesis. Aquí nos dieron otras tres armas Génesis. Acá nos dieron cuatro armas, dos armas Génesis y acá nos dieron cinco armas y tres armas Génesis incluidos dos resonadores y un traje Kevlar. Y este sí me lo voy a estar llevando. Uy, mira, me dieron cinco placas de acero. 150 chapas también, granadas y minas. Ese es el mejor cofre que hay en todo el juego. Buenísimo, buenísimo. Muy bien, ahora nos encontramos en el cofre del disquete que intercambiamos. Aquí debe estar la caja. Es una caja normal. Muy bien, ahí vienen zombies. Voy a tener que agarrar algún arma. Muy bien, ahí está. Vamos a abrirlo y vamos a ver cuántas armas de fuego nos logran dar. Muy bien, nos dieron dos, un SCAR y una AK. 12, 4, otras dos placas de acero. Muy bueno, no nos dieron más armas. Pensé que nos iban a dar un poquito más de armas. Y un traje táctico. Muy bien. En total logramos conseguir más de 50 armas de fuego solamente con estas pocas son. Y ahora los dejo con un saqueo muy bueno. Voy a hacer el saqueo. ¿Me explico? Entonces... ¡Oh! Oigan, chat. ¡Oh! ¡Es de ladrillo! Creo que tenemos una muy buena base para saquear, amigos, ¿eh? Bueno, esto no lo voy a abrir porque eso hace... ¡Oh! ¡Hay torreta! ¡Y hay generador! ¡Y hay moto! Un traje táctico. Aquí traigo mis botellitas. Vamos a comenzar sacando la gasolina. Déjenme pongo del otro lado. Vamos a sacar la gasolina. Está excelente. Muy buen. Muy buen. Ojalá hice un buen saqueo. No sé cuánto C4 voy a estar utilizando. Muy bien. Un tanque de gasolina. Bueno, no lleno, ¿verdad? Pero casi lleno. Está muy bien. Ok, ok, ok. Aquí tengo un generador. Que puedo intentar subirlo. ¿Ya hice ruido o no he hecho ruido? Creo que me puedo ir con el generador, ¿no? Porque creo que no he hecho ruido aún. O ya hice ruido. Pero mira. Porque no he hecho ruido. Así que me puedo ir, ¿no? Ahí está el generador. Entramos. Creo que ahí se ve en el minimapa de que aquí enfrente hay una torreta. Ahora, yo prefiero entrar por donde yo entré a esta base. Por donde yo entré a esta base, yo entré por acá. Por aquí más o menos. Entonces, por aquí me gustaría entrar. Por aquí quiero entrar. Tenía visita, dice. ¿Por qué siempre me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué no les pasan a ustedes? Ok. Ok. Ok, ahí está Muy bien, ya entramos ¿A dónde? No sé Uy, está enorme esta base Ok, quiero entrar por aquí Puedo pasar, así sí puedo Uy Ahí hay un cofre ¿Dónde está la torreta? La torreta está de aquel lado ¿No? Es que yo quiero, yo quiero abrir aquí Hay un cofrecito Ay, no puedo pasar por aquí Hay tres cofres aquí Aquí hay otro cofre Otro cofre ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Eh, voy a poner esto En la, en la moto, ¿no? Me gustaría sacar O abrir por la parte de acá de abajo Mira, es que hay muchos cofres Hay muchos cofres Voy por el trajecito De ropa Lo que quiero es Distraer al grande Para poder burlarlo ¿Me explico? Por eso ando dando Como toda una vuelta Para poder burlarlo A ver, aquí hay ropa Vamos a sacar aquí los pavos Ok Me quedan cuatro achuelas Ok, acá ya no hay cofre Ok, aquí hay otro cofre Acá hay otro cofre Todo Mira, cada uno que abro hay cofres No sé si esta tiene algo bueno o no ¡Uy! Botiquines y alcohol Y más pavos Oye, esta base está Está frutifantastic Voy a tener que hacer la murición Y traerme ropa Muy bien Son Yo creo que voy a dejar esto Esto Y esto Y esto Ahí está Así voy a hacer Muy bien Déjenme Mato Vamos a Hacer la murición 81 de ruido Entré Muy Abajo Mira Botiquines aquí tenemos bastantitos Tengo los pavos Esto lo voy a estar dejando Si encuentro Si encuentro algo mejor Ok Me gustaría ver para Irá Irá en todo Y más cofres Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Uno Dos Uno No No El grande Aquí puedo usar C4 Ya entró el grande Pero ya salí yo Uy 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 Ok Ok No sé si lo hice bien Honestamente no sé si lo hice bien Pero lo voy a sacar por acá Aquí lo voy a sacar Este tiene que venir por la parte de arriba A dar toda la vuelta Todo esto Todo esto Todo esto Todo esto Todo esto Y me debe dar De ir abriendo los cofres Ok Hay un Hoy viene el grande Hay bien Ay como me alcanzó a golpear Como me alcanzó a golpear Ok Ahí está Está bien Me da oportunidad de tumbar dos cofres mínimo Así que está algo bien Y aparte tengo el platillo Que me da más velocidad Entonces está muy bien Por eso le hice como este tipo de laberinto Para poder dar todas las vueltas Y así Y que batalle más en llegar hacia mí Tiene cuerdas Tejido grueso Tiene esto Hay más achuelas ahí Muy bien Voy a matar a este No quiero que me vaya a estorbar Voy a abrir este Cinco de gasolina Muy bien Dos armas Basura Basura Basurilla No, no, no Uy Oye llegó muy rápido Uy mira Todas las achuelas Todas las achuelas Todavía de sobra Pero me muevo mucho más rápido Un cofre verde Uy mira Me puedo llevar todo esto Golpea el muro Voy a abrir ese con C4 Uy no hay nada Y mientras voy a abrir por acá Un botiquín Cofre naranja Uy 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 Que buen loot Acero Eh Voy a abrir el otro cuartito Voy a abrir el otro cuartito Ahorita los estoy abriendo Porque hice Hice eso Me metí en el lado equivocado Este no vale tanto la pena Mira otra arma Acero Esto La gasolina Eh 34 de daño Otra arma Bota SWAT Tiene un casco SWAT Quiero abrir Otra arma Ahí no hay cofa Mira Wuuu Ay papá Se necesita achuelas Ah ya no tengo achuelas Uh Mira BSS Otra arma Otra arma Mira Una M16 Hay zanahorias Andaba muy Descaso Mira Mira Lleno De zanahorias Hasta cuando es el sorteo Ah caray Mira que hay tres cofres Ay Me alcanzo a pegar 48 de daño Madera Madera Y Uy tablones Me sirven Me sirven Me sirven Tiene muchos tablones Y me sirven mucho los tablones A ver Vamos a abrir de este lado A ver que hay para Me volvió a matar Mira Otra arma Más Ay Se me acabaron Las achuelas Otra vez Nada bueno No hay nada bueno Ahí No hay nada bueno Acá Uy Hay muchas Todas las viandas Que ocupas Para el todoterreno Aquí las encuentras Ay Se me rompió La Esa Cuando recién entré Uf Bueno chicos Yo creo que aquí Le voy a dejar ya Ya Llevo suficientes Armas Ya traje bastantes Cositas Yo creo que aquí Le voy a dejar Con esto Antes de que me mate El grande Ahora lo que quiero Es ir y reparar Todas las armas Mega icon Se llama la base Está muy buena la base La verdad Mira aquí Tengo Esta acá Pero bueno Mira reparamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Ocho Una AK Una BCS También Otra Cloud Ahí está Ahí está Ahí está M16 Ahí está Ahí está Ahí está Equipar Ahí está Y ahí Esa la dejamos ahí Curándose Y ahí está Miren Cuántas armas Logramos robar 5 10 15 20 20 armas Y la que dejé ahí 21 Porque la otra yo las traía 21 Armas de fuego A Gubo Y a Natalia Vocero Que son los nuevos Miembros Elite Del nivel Ultra Chichón Que se unen A Madra Dragón Y Nano Gamer Que es el nivel Más alto de apoyo En mi canal También quiero agradecer A Jeffrey Velarde A Chris 42K Y Pelucon 37 Que también tienen El nivel Ultra Chichón Pero en La plataforma Morada Muchas gracias De todo corazón Aprecio bastante El apoyo También a Renato Rojas Y Maga Que están en el nivel 3 Y también a Todos los demás Miembros Que están en el nivel 1 Y nivel 2 Muchas gracias No los puedo Mencionar a todos Porque son muchos Pero agradezco De todo corazón El apoyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!